hola hola aquí estamos haciendo otro nuevo vídeo para que usted pueda entretenerse ahí con nuestro vídeo diálogo catracho mire aquí le estamos mostrando que vamos a meter un dulce ahí o sea un atado una panela como usted le quiera decir pues el dulce le decimos nosotros entonces vamos a esperar que sea un poco porque vamos a hacer ayote en miel este hermoso ayote que está ahí vamos a hacer mire créame que decía yo te no cabe en esta olla pero lo vamos a hacer ahí el que quepa el otro vamos a hacer después porque no queremos poner una olla de las nuevas de las rojas ahí porque se va a llenar toda de tila y se va a arruinar se va a mirar fea entonces se queda la vamos a dejar para la estufa entonces vamos ahorita a picar el ayote bueno bueno ahorita vamos a partir el ayote vamos a ver si le entra el cuchillo como que no le veo que lo partamos con un machete porque es mi maldita duro pero el dice con el cuchillo yo le hubiera dado un solo un solo ayotazo con el machete una sola entonces comparta suscríbase y denle like a nuestros vídeos de locatracho mire estamos partiendo el ayote ya déjeme decirle que no hayamos uno más pequeño si había pequeños pero dijo la la canilea lo fue a comprar y dice todos valen 80 mamá chiquitos grandes yo me traje el más grande dice que gran animal que gran animal las semillas las sacamos para meterlas en un trastecito y las ponemos a secar y después las comemos con salsita bueno ahorita vamos a sacarle la semilla vamos a proceder a partirlo verdad para ponerlo allá con el dulce entonces estas son las comidas para semana santa tradicionales de nosotros los catrachos verdad entonces usted ya oye maria josé maria josé está con una palangana de agua echándose agua de que no aguanta la calor primer año de maria josé que pasa semana santa dije maria josé que calor dice mire están todas las semillas mire escucha que ellos te iban a hacer esto mire enseñarles esto la 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 que vos llevas alguna semilla llevan a hacer ya lo vamos a tirar a tal vez esperamos bueno entonces este es el procedimiento que estamos haciendo para hacer nuestro ayote en miel mire ay está haciendo mucha calor aquí exagerado no primero recoja las semillas hay que echar las en un traste aquí y la palangana que la traigan la palangana verde ahí lo vamos a poner con cuidado no me bote ninguna porque a mí me encantan esas semillas creo que a mi más creo que a él más dice tostaditas entonces vamos a partirlo a lavarlo y a ponerlo a cocinar quiero que parta a él un pedazo para que miren a mí se te cayó una semilla a mí sí hay varias ahí ya ve allá también me agarro de ahí también me agarro de ahí también solo quiero que parta un pedazo solo quiero que parta un pedazo solo quiero que parta un pedazo un poquito de esta tabla que desliza bueno entonces vamos a hacer unos cuadritos pequeños yaquel saca unos cuadritos primero todo quiere caer es que teto aquí teto para que no se te haga tan complicado lo grande es ponerlos allá el chiquito acá así la mitad más pequeños ahí ahora lo parti de ese grande te saca dos de ese grande te saca dos bueno y así son los pedazos que vamos a hacer miren para llevarlo lo vamos a lavar lo vamos a limpiar bien para llevarlo a la olla pues aquí está el dulce ya miren le vamos a echar canela miren un poquito de canela para que vaya agarrando buen sabor miren aquí tenemos el ayote que ya partimos ya lavamos entonces vamos a estar echando miren echando nuestros pedazos de ayote ya le pusimos un vaso de agua nos vamos a poner más agua porque el ayote siempre despide bastante agua no queremos que nos quede muy pero la miel muy rala miren entonces como le decía el ayote no le vamos a poner el otro dulce ahí en medio el ayote este no va a caber todo porque es demasiado grande pero este lo que quepa ahí vamos a poner y pues lo vamos a atizar bastante este juego para que este traeme el otro dulce para que se cocine bien vamos a poner el otro dulce aquí para que siga así porque no nos va a caber porque solo con uno no queda bueno este ayote a mi me gusta que quede bien bien espeso miren aquí voy a poner el otro miren miren va a estar bueno esto ya estamos terminando ya de ponerlo este después se va a bajar porque el puesto del dulce como se hace agua se deshace entonces va a bajar ahí en la olla se va a quedar más vacío bueno vamos a buscar con que taparlo y pues eso lo vamos a dejar ahorita que esté cocinando así ahí mire como usted se ayote mire 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 como está quedando mire vamos a pasar el de abajo para arriba para que se vaya cocinando el que está arriba mire 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 como está quedando esto es sabroso mire mire mira como huele esta miel a pesar no parece helado ya va a estar mire 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 que rico este este ayote mire ve así como a mí me gusta mire ya estuvo y le cuento huele muy rico porque le echamos canelita le voy a contar como a mí me gusta el ayote ya así como para mañana me gusta echarlo con leche en el desayuno oh que rico lo siento mi mamá me acostumbró a mí mire mire que rico ahí está la canela mire la canelita sabroso mire está riquísimo delicioso vamos a sacar suficiente vamos a poner enfriar para los que quieran comer ahorita verdad riquísimo está entonces mire 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 ya para la próxima pues creo que la próxima semana o del 10 en adelante creo que ya empieza semana santa algo así algo así me dijeron le voy a contar que yo no me sé cuando lo dicen cuando dicen ya el principio de abril dicen y así digo pero ya yo hasta que ya estoy en semana santa yo no sé cuando es que dicen los de ramos que los de aquí los de allá yo solo sé que ya vamos a empezar semana santa entonces mire que riquísimo ese ayote me vamos a pasar para acá mire muy sabroso bueno entonces yo con esta toma de nuestro ayotito en miel lo vamos a dejar hasta un próximo video bendiciones y cuídese mucho